Salta el agua en el barranco, salpica en la cantonera, saban las bancas relucen, el añil, tiñe la piedra, y las manos de mi madre, lavar la ropa en la sequía. Te han obligado a cantar, y yo me encuentro sol y mar, ya no me encuentro sol y mar, ya no me encuentro sol y mar, ya no me encuentro sol y mar. ¿Dónde largue la cachimba? ¿Dónde largue la cachimba? Y yo me encuentro sol y mar. Salta el agua sequero, perdido ya está en la higuera, la rodilla está esperando, voy a calcarme la cesta. Salta el agua sequero, tengo todo preparado, estoy en el lavadero, y la anglispa ya ha llegado, en la sequía de mi barrio. En la sequía de mi barrio, en la sequía de mi barrio, voy ganando una lisa, y las manos de mi barrio, me lo sacro no está, Te da la voz, la boca Lavándome mis camisas El agua clara bajando va Por la voleta hasta la heredad La sequía alta la desvazad Cruz a los barrios de mi ciudad El agua clara bajando va Por la voleta hasta la heredad La sequía alta la desvazad Cruz a los barrios de mi ciudad Cruz a las heredad